¡Ciudad Manzana! ¿Has escuchado del Berry Ball? Escuché de Brijol Ball, Banana Ball, Broccoli Ball. Personalmente no me gusta el Broccoli Ball. ¡Oh! Incluso una vez jugué Bok Choy Ball en las selvas de Provincia Plátano. Y déjenme decirles que... Mmm... Quizá después. Pero si nunca escuchaste de Berry Ball, entonces te va a gustar. ¡Mira! ¡Tú puedes! ¡Escuchen! ¡Quiero bullicios y carreras! ¡Wow! Y ese es solo un juego de práctica. ¡Espera esta noche a que jueguen por el campeonato! ¡Esta ciudad enloquecerá! ¡Vayas galopantes! ¡El Berry Ball es genial! ¡Quiero jugar! ¡Acelito de Manzana espera! ¡Muy bien equipo! ¡Júntense! ¡Buen entrenamiento! ¿Qué pasa? ¡Esta noche es el juego que hemos soñado todas nuestras vidas! ¡Cielos! Desde que era un pequeño Berry King y me subía a un saltamontes bebé. Y en serio hice eso con regularidad. ¡Disculpen! ¡Maravillado! He admirado a los elevados héroes del Berry Ball del pasado. Digo, claro, realmente no eran tan altos. ¡Disculpen! ¡Pero mi punto es que todas nuestras vidas hemos esperado, practicado, soñado con este día! ¡Recuerden su entrenamiento equipo! ¡Recuerden sus sueños! ¡Y hagamos pulpa a nuestros oponentes! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Hagámoslo! ¿Cuál es la emergencia que tuviste que interrumpir mi gran discurso? ¡Quiero jugar! Un video mío haciendo el gol ganador se vería genial en mi página Los Mejores Viajes. ¡Oh! Lo siento, pastelito de manzana, pero... ¡Cero que estás pensando! ¡Ella habla mucho, pero puede mover la pelota! ¡Pues, ja, ja! ¡Estás viendo a la mayor anotadora de todos los tiempos en Higo Fútbol del Campeonato del Monte Filver! ¡Pero! ¡Fui morezcal de Kiwiwal con los claves cuncua! ¡Pero! ¡Y una vez anoté para los gelatinosos de Ciudad Gelatina! Eh, no es eso. Verás, el Berry Ball es solo para Berry Kings. ¿Lo es? Ay, lo siento, pero no puedes jugar. ¿No puedo? Son las reglas. Yo no las hago. Solo las impongo y... ¡Berry King Brad! ¿A eso llamas empujar? ¡He visto babosas que empujan mejor! Lo siento, pastelito. Tengo que... ¡Esa no es la manera de los bombarderos de Tutti Frutti! Está bien. Supongo que solo me quitaré del camino lentamente. ¡Esta soy yo! ¡Marchándome! ¡Es tan difícil pensar en algo que no sea Berry Ball! ¡Estoy tan emocionada! ¡Lo sé! Pero entretanto tenemos un día lleno de cosas por terminar. Tienes razón. Debo concentrarme. Esto no será fácil. ¿Están listas para bailar? Lo más que podemos estar. ¡Dulces guisantes azucarados! ¿Bailar? ¡Adoro bailar! ¡Oh! ¿Puedo bailar con ustedes, chicas? Ah... Bueno... Digo, he bailado en muchos lugares, pero nunca aquí. Un video mío bailando al estilo Tutti Frutti se vería grandioso en mi página Los Mejores Viajes. Ve... Verás, pastelito. No solo estamos bailando. Esta es una clase de ballet y... Sé lo que estás pensando. Tiene el estilo, pero ¿conoce los pasos? Bueno... Yo... bailé una vez con los hombres melón de Mango Mesa. Fue en una noche brillante de luz de luna en los páramos de Mango Mesa. Los bongos habían comenzado a sonar a un ritmo boogie-boogie cuando de repente, de la nada... Yo solo... ¡Oh! ¡Oigan! ¡Esperen! Estoy segura de que eres una gran bailarina. Es solo que... Bueno... Esto sería realmente un desafío. Verás... Esta es una clase de ballet cinta negra. Es el nivel más alto. Todas tuvimos que ganarnos la cinta. ¡Ah! ¡Tonterías! ¡Puedo captarlo todo! ¡Esto será pastel comido! Ah... ¿Fácil como pastel? Ya saben a qué me refiero. ¡Y vamos! Arabesque. Glissat. Ronda. Par de burré. Pirouette. Y... Chainés. ¿Entendieron? ¿Ara qué? Arabesque. Glissat. Ronda. Par de burré. Pirouette. Y... Chainés. Y... Próximo. Ah... ¡Ah! 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 Lo siento. Sabes, pastelito. Tienes talento. Eres bienvenida a probar mi otra clase de ballet. Comienza después de esta. ¿Oh, sí? ¿Qué color de cinta usan? ¿Azul, bebé? Atrapada en una clase con un montón de bebés. ¡Tonta cinta azul, bebé! Es encantador. Es hermoso. ¡Dorazno, saltearines! He bailado por todo el mundo, pero ¡no! ¡No puedo bailar con las chicas grandes! ¡Oh, cielos, no! Por favor, no camines sobre el campo de Berry Ball si no te molesta, querida. ¡Oh! Lo siento, Berrikin Bloom. No quise hacer... ¡Ahora vete! Todos vendrán hoy esperando que mi campo esté prístino, querida. Pensé que vendrían a ver el juego de Berry Ball. ¡Oh, eso también supongo! Pero, por favor, mantente alejada, querida. Los zapatos dejan huellas. A menos que tengas... ¡Zapatos mágicos! ¡Zapatos mágicos! ¡Sí, claro! ¡Un momento! ¡Zapatos mágicos! ¡Y ahora a descargar su rutina de la mayor base de datos de pasos de baile! ¡Apréndanselos, mis botines bailarines! ¡Que la fiebre del Puggy fluyan ustedes! ¡Y ahoraowy! ¡Que la prima Rosita Fresita no dejara vivir con ella! ¡No quiere decir que podamos caminar en sus muebles! ¡Y ahora, la prueba final! ¡Woohoo! ¡Adiós, Cinta Azul! ¡Esperen a que me vean ahora! ¡Hola, hola, hola! ¡Wow! ¡Bien hecho! ¡Fantástico! ¡Sí! ¡Wow, pastelito! ¡No sé qué decir! Obviamente te subestimé. ¡Eres una maestra del baile! ¡Sí! ¡Eso fue asombroso! Pero, ¿cómo te hiciste buena tan rápido? ¡Oh, bueno! Estaba tan ocupada pensando en Mangomeza que olvidé las destrezas que aprendí en... ¡Pues, Danzalandia! ¡Sí! Y aún no había estirado, ¿ven? Y no se puede bailar sin estirar primero. ¡Oh, bueno! ¡Tengo que bailar más! ¡No pares hasta caer, como decimos los bailarines! ¡Sí! ¡Saludos, leales seguidores de mi página! ¡Hoy estoy en la muy emocionante ciudad Tutti-Prutti, desde donde les traeré los últimos y más grandiosos pasos de baile! ¡Sólo mírenme! ¡Oh, sí! ¡Es correcto! ¡Tengo el movimiento! ¡Mírenme! ¡Soy una máquina de bailar! ¡Woohoo! ¡Me adoran! ¡Ah! ¡Es suficiente por ahora! ¡Bailar es divertido, pero vaya que puede ser agotador! ¡Ahora solo tengo que ir a mi casa, subir este video a mi página y seré una sensación en todo el mundo! ¡Así será! ¡De acuerdo! ¡Lo sé bien! ¡Ahora subir mis suaves pasos y a publicarlos en mi página! ¡Oigan! ¡Esperen! ¡Deténgan eso, botas bailarinas! ¡Eso ni siquiera es música! ¡Venga! ¡Botas bailarinas bailan demasiado! ¡Tengo que reprogramarlas! ¡No! ¡Silencio! ¡Por favor! ¡Por fin! ¡Ahora debo conectarlas y comienza la reprogramación en 5, 4, 3, 2... ¡Ah! ¡Mi teléfono! ¡No! ¡Silencio! ¡Por favor! ¡Oh! ¡No lo harán! ¡Oigan! ¡Regresen! ¿Esos eran zapatos bailarines? Y no me refiero a zapatillas para bailar, sino a zapatos que estaban bailando. ¡Ah! ¡Pues... pastelito de manzana! ¡De acuerdo! ¡Hice unas fotos bailarinas para ayudarme a bailar mejor! ¡No quería bailar con los bebés Berrikins! ¡Yo quería bailar con ustedes! ¡Sólo que tomé un pequeño atajo! ¡Pero esos zapatos ni siquiera están en tus pies! ¡Sí! ¡Ellos hacen lo suyo cuando escuchan un ritmo! ¡De hecho! ¡Es impresionante cuando lo piensas! ¡Digo! ¡Cielos! ¡Esas cosas encuentran ritmo en todo! ¡Me recuerdan a las moras bailarinas en Ruta Toronja! ¡Pastelito de manzana! ¡Los zapatos! ¡Oh! ¡Cierto! ¡A 옷illo! ¡¿Qué está pasando?! ¡No puedo parar! ¡Oye! Con mi temporizador de riego, mi campo de juego tendrá la cantidad perfecta de cuidado amoroso y delicado que merece. ¡Oh cielos, no! ¡No en mi hermoso césped! ¡Oh no! ¡Mi campo perfecto! ¡Es hoy! ¡Hoy es el día! El día que pateamos y pasamos la pelota y anotamos los puntos y los aplastamos, los molemos, los derribamos y se los digo ahora. ¡Nada va a detenernos, bombarderos de Tutti Frutti! ¡Bombarderos de Tutti Frutti! ¡Pelén, pelén, pelén, pelén! ¡Ahora vamos a cambiarnos para el juego! ¿Vinieron hacia acá? Es como si hubiesen desaparecido. ¡Oh! Bueno, me alegra que haya terminado. Como dicen los locales entre los picos de Montefrasco de Jalea, ¿preocuparse? ¿Para qué? Nuestros problemas quedaron atrás. ¡Sí! 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 ¡No. ¡No va a parar! ¡No va a parar! Aquí es donde todo sucede, compañeros. ¡Anotemos esos gules! ¡Aquí van! ¡Segundo cuarto! ¡Miren! ¿Aquí viene, Barry Kimbrough? ¡Oh, no! ¿Qué? Creo que encontré mis fotos bailarinas. ¡Mira! ¡Oh! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Lo viste moverse? ¡Es como una especie de super atleta! ¡Vamos, Berry King Bruce! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Alto, Berry King Bruce! ¡Detente! ¡Va a ser mi dirección contraria! ¿Qué está haciendo? ¡Acaba de anotar para el otro equipo! ¡Ay! ¡No puedo controlar mis pies! ¡Pepe! ¡Vamos! ¡Francel! ¡Atráguenlo! ¡No! ¡Vamos tú! ¡Alguien tiene que ayudarlo! ¡Ay! ¡Oh! ¡Gracias, vayas afortunadas! ¡Es medio tiempo! ¡Oh, oh! ¡Es decir, show de medio tiempo! ¡Ah! ¡Esto no es gracioso! ¡El sueño de mi vida se está derrumbando! ¡¿Qué hacemos?! ¡¿Qué hacemos?! ¡¿Qué hacemos?! ¡Busquemos cómo quitarle esas botas bailarinas a Berry King Bruce y apaguémoslas! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Las botas se alimentan de jugo de vallas chispeantes! ¡Si congelamos el jugo, se detendrán! ¡Disculpa! ¿Nos prestas tu cava de hielo? ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Malvaviscos misericordiosos! ¡Estoy curado! ¡Wiii-ji-ji-ji-ji-ji! ¡Wii-ji-ji-ji-ji! Oh, no se preocupen, ese baile lo hice a propósito Lamento que mis botas bailarinas arruinarán tu gran juego, Berrikin Bruce No hubo daño, la puntuación está igual y tenemos medio juego aún ¡Y es hora de irme! Gracias por tu ayuda, Rosita Fresita No hay problema, pero mejor las mantenemos en el hielo ¡Sí! 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 ¡Eso estuvo cerca! ¡El mejor juego de Berriple de la historia! ¡Y yo casi lo arruino! Bueno, esperemos que hayas aprendido tu lección Yo solo quería hacer lo que los demás estaban haciendo Y... está bien, quizás panfarronea un poco en el camino ¡Regresa a las clases de baile! ¡Creo que esta vez te gustarán! ¿Con todos esos bebés? ¡Ni hablar! Sé que la clase Azul Bebé no es suficientemente avanzada para ti, así que decidí crear una nueva clase entre principiantes y avanzados. ¡Rosado Brillante! ¡Genial! Ubita Ácida, Ubita Dulce y Morita ya se escribieron. ¡Esto será grandioso! ¡Comenzaré a practicar mis pasos en serio ahora mismo! ¡Oh, no, no! ¡Cielo se ve! Bueno, la emoción terminó. Tengo todo un año para sanar este pobre campo y preparar el césped para el próximo juego. ¡Oh, hola, señorita Naranjita! ¡Oh, hola, Berri King Bloom! ¡Muchas gracias por regalarme este fogo saltarín! ¡Es muy considerado! ¡Mire lo que puedo hacer ahora! Ayuda cuando uno está ocupado, pero nunca te mareas. ¡Oh, no! ¡Es divertido! Y me encanta el rebotómetro incorporado. ¿J.D. Book? Oye, ¿llegó un paquete a la oficina para Berri King Bloom? Definitivamente es uno de estos. ¡Oh, cuidado! ¡Ah, aquí está! ¿Cree que sea el folleto de vacaciones que ha estado esperando? Oh, bueno, verás. Debe estar tan emocionado. Por fin se va de vacaciones. Bueno, en realidad yo no me iré. ¿No irá? Decidí que era más importante comprar esas semillas de bayas especiales, así que no puedo costearme unas vacaciones ahora. Estas nuevas plantas de bayas harán grandes cosas por la Berri fábrica y por todos en Tutti Frutti. Oh, pero Berri King Bloom, usted canceló sus vacaciones el año pasado para cuidar mis petunias enfermas. Y el año antepasado para ayudar con la cosecha de bayas. Tal vez el próximo año. Bueno, es mejor que ponga estas semillas en macetas. ¡Espere! ¿No quiere ver el nuevo número de viajero de Mundo Pequeño? Oh, yo lo veré cuando esté más cerca de tomar unas vacaciones. Trabaja demasiado ese Bloom. No es bueno para un Berri King. Hola, Laranjita. Acabo de ver a Berri King Bloom y no se veía muy contento. ¡Fantástico! No, realmente. Diría más bien... Triste. ¡Oh, no! Quise decir... ¡Mira! La revista está haciendo un concurso. Cualquiera que pueda romper un récord de Mundo Pequeño gana las vacaciones de sus sueños. Eso animará a Berri King Bloom. ¡Unas vacaciones! Y tengo una idea para conseguirle unas. Es una muy buena idea, Naranjita. ¿Buena? ¡Oh, es grandiosa! Berri King Bloom realmente merece unas vacaciones. Pero romper un récord mundial para conseguirle unas, ¿qué podemos hacer que valga un récord mundial? A ver, ¿en qué somos buenas? Tú eres experta en la cocina. Frambuesita es una increíble diseñadora. Y Ciruelita, eres una talentosa bailarina. Gracias. Todas somos buenas en muchas cosas. ¿Quién de nosotras debe intentar romper un récord? Bueno, esa es mi otra idea. Si todas tratamos de romper un récord, cada una haciendo algo diferente, tendríamos más oportunidad de que una de nosotras gane el concurso. ¡Oh! ¡Hagámoslo! Naranjita, estás a cargo. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡De acuerdo! Naranjita, estás a cargo. Bueno, debo seguir probando. ¡No lo cuenten! ¡Hola, señor cara larga! Berri King Bloom. Buen día, señorita Rosita Fresita. Buenos días. ¿Algún especial para hoy? Ah, pues sí. Suflé de fresas. ¡Oh! ¡Suena delicioso! Yo también comeré un poco. Los traigo enseguida. Como iba diciendo, señor Bloom, he estado leyendo esta fascinante historia sobre extrañas enfermedades. Son muy extrañas y pueden contagiar a cualquiera. ¡Ah! Cielos, qué tan contagiosas son estas cosas de las que habla. ¡Oh! ¡Mucho! Se te pegan sin advertencia. Estoy en el capítulo sobre una enfermedad llamada Gufa Lupus Waikitis. Causa que la gente haga cosas extrañas, cosas insólitas, cosas que nunca antes han hecho y que no tienen sentido. Disfrútenlo. ¡Maravilloso! ¡Gracias! Morita, ¿puedo ayudarte con algo más antes de almorzar? No, eso es todo, Bosley Polilla. ¡Gracias! Bien, te veré después del almuerzo. ¡Nos vemos, Bosley! Hola, ¿Revista Viajero de Mundo Pequeño? Llamo por su concurso para las vacaciones gratis. Bien, muy bien. Yo solo quería decirles que hay unos grandes récords a punto de romperse aquí en Tutti Frutti. Pero, pero, ¿cuántos? Yo diría que unos seis récords. ¡Séis récords! Oh, no sé cuáles serán, solo que serán grandes. Muy grandes. ¿Enviarán un juez oficial del concurso? ¿El viernes? ¡Perfecto! Muchas, muchas gracias. ¡Adiós! Bueno, todo está arreglado. ¿Todo arreglado? Pero, Naranjita, no estoy segura de que estemos preparadas. ¿Preparadas? He estado apilando latas en mi tienda por no sé cuánto tiempo. Soy una experta. Y ese juez verá una pila de artículos enlatados como nunca antes vio. Ah, de acuerdo. Pero, pero, ¿qué? Recuerda, esto es a cargo. ¿Qué debemos hacer nosotras? Oh, supongo que me precipité. Lo siento. Ah, está bien. Me aseguraré de que todas tengan algo con que romper un récord. Buena idea. ¿Qué vamos a hacer? Quizás si te ayudo a pensar en algo. Eso me ayude a mí a pensar en algo. Supongo que no iremos más arriba. No puedo apilarlos afuera. ¿Se ensuciarán? Ah, ya sé. ¿Cómo va todo, frambuesita? Bueno, trato de hacer el vestido más grande del mundo. Traté de hacer el vestido más pequeño del mundo, pero no podía ver dónde hacía las puntadas. Luce bien. Sigue así. El juez del concurso vendrá el viernes. ¿Qué? Luce bien. Lo siento, dulce de limón. No quise asustarte. Ay, está bien. No iba a romper el récord de todas formas. Ay, intenté todo lo que se me ocurrió. Hasta pintar las uñas de los pies más rápido que nadie. Oh, ¿cómo te fue con eso? Bueno, piensa rápido. Tienes hasta pasado mañana. Es cuando llegará el juez. ¿Murbal? ¿Urfuga? ¿Zapatos loso? ¿Qué? El récord por leer cosas al revés está a salvo. Simplemente no puedo pararme de cabeza tanto tiempo. Lo siento. Fue un buen intento. ¿Te diviertes? Trata tú de bailar mientras caminas con las manos. ¡Enséñame! Ah, creo que no puedo. He estado practicando por horas. Pero, de acuerdo. Por ti. Eso es increíble. Me siento enferma. ¿Qué? ¿Enferma? Oh, no. ¡No! ¡Veces muchas montañas a la escala arde trataron ellos! ¡Tesoro él encontraría encima! ¡A la llegar pudieran solo tan sí! Oh, estuvo más lenta que la última vez. No estoy segura de que romper el récord por leer al revés es donde me destaque. Vamos, podemos ser pequeñas, pero sabemos cómo hacer grandes cosas. De acuerdo. ¡Veces muchas montañas a la escala arde trataron ellos! ¡Tesoro él encontraría encima! ¡A la llegar pudieran tan solo sí! ¡Veces muchas montañas a la escala arde trataron ellos! ¡Tesoro él encontraría encima! ¡A la llegar pudieran tan solo sí! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, cielos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué está preocupado? Bueno, ella, es decir, señorita Dulce de Limón, ¿no cree que ella está actuando un poco extraño? Ah, no. Pero... ¡Oh, bueno, ya saben, a ella le encanta ejercitarse! ¡Oh! ¡Oh, bueno, si eso es todo! ¿Quiere remojar sus pies en sal marina? ¡Oh, no, gracias! Creo que mejor iré a plantar esto en la tierra. Bueno, nos veremos pronto. Es decir, por ahí. ¡De acuerdo, adiós! ¡Oh! ¡Remojar los pies! ¡Huela esa, Dulce! Nada de lo que intento es suficientemente bueno para romper un récord. Sin mencionar que Berritin Bloom está comenzando a sospechar. Lo que no haría si no hubieses estado practicando tu baile romper récord a la luz del día. ¿Dónde más iba a practicar? Mi estudio es demasiado pequeño. Chicas, por favor, no discutamos. ¿Quién dijo eso? ¡Ella! ¿Por qué tenemos que hacer las reuniones así? Porque Berritin Bloom está afuera viendo sus jazmines que florecen en la noche. Creo que mi gran vestido es tonto. El juez se reirá de mí. Chicas, chicas. ¿Dónde está nuestro espíritu de Sí Podemos? Naranjita es la única que tiene un espíritu de Sí Podemos. Un espíritu Sí Podemos a Pilar querrás decir. Eso es bueno porque la persona a cargo debería tener un espíritu Sí Podemos. Estar a cargo es más difícil de lo que pensé. Vamos, chicas. Deben poder pensar en algo. Pero no por mí. Recuerden, esto es por Berritin Bloom. ¡Oye! ¡Oh, chiquillos! ¡Esperen! ¡Naranjita! ¡Tu pila de latas! ¡Eso me da una idea! ¿Qué? Tal vez necesitamos compartir ideas en vez de hacerlo todo solas. Y quizá, en vez de cocinar cosas, podría apilar frutas. La torre de frutas más alta de Mundo Pequeño. ¡Sí! Y después de que ganes, podemos comérnoslas. ¿Sabes qué, Rosita Fresita? Tu idea de alzufla más esponjoso y alto me da una idea también. Voy a probar con el peinado más esponjoso y alto. ¡Oh, cielos! Eso es, magnífico. ¿Pero y yo qué? Me estoy quedando sin tela para ese gran vestido que estoy haciendo. ¡Eso es! ¿Qué tal el vestido con más puntadas? Es decir, ya hiciste tantas en ese gran vestido y nadie puede coser más rápido que tú. ¡Oh, sí, sí! Gracias, Morita. Voy a usar eso. ¿Y sabes qué? Nadie puede leer más rápido que tú. ¿Por qué no vas por el récord de leer muy, muy rápido en vez de patas arriba o al revés? Ya sabes. No puedo creer que no se me haya ocurrido eso antes. Gracias, Frambuesita. ¿Ven, chicas? Sabía que podíamos hacerlo si nos ayudábamos unas a otras. ¿Y tú, ciruelita? No lo sé. ¿Qué tal unas piruetas? ¡Oh! ¡Más piruetas seguidas! ¡Oigan, sí! ¿Chicas? ¡Lo tenemos! ¡Las preocupaciones se terminaron! ¿Brincando al revés? Sí. Y la señorita Naranjita ha estado apilando su mercancía afuera. Un caso clásico de Gufalupus huaquitis. Gracias al cielo que me avisó sobre esto. No hay tiempo que perder. ¡Oh, cielos! Pero, ¿está seguro de que debemos llamar al doctor? Muy seguro. Bien. Hora de hacerme cargo. Hoy es el día. ¿Estás lista? ¡Vaya! Te ves como el suple más grande del mundo. ¿Eso es bueno? No. ¡Es grandioso! ¡El juez del concurso! ¡Oh, cielos! ¡Hola, Naranjita! ¡Oh! ¡Hola, Buzzly Polilla! ¿Vas a ir a saltar en el Poblo Saltarín? Pues, sí. Te dejaré rebotando, entonces. ¡Te veré después! Una vieja y sabio lechuza vivía en un roble. Mientras más veía, menos hablaba. Mientras menos hablaba, más escuchaba. ¿Por qué no podemos ser todos como ese viejo pájaro? Una vieja y sabio lechuza vivía en un roble. Mientras más veía, menos hablaba. Mientras menos hablaba, más escuchaba. ¿Por qué no podemos ser todos como ese viejo... ¡Oh! No es lo suficientemente rápido para un récord mundial. ¡Más rápido, más rápido! ¡El juez viene en camino! Una vieja y sabio lechuza vivía en un roble. Mientras más veía, menos hablaba. Es bueno que haya venido, doctora Nodby. Al principio era solo la señorita ciruelita, pero luego se propagó y estamos... ¡Oh, cielos! Personalmente, nunca me había topado con esto. Es mejor que informe a la princesa Berrekin. No se puede saber hasta dónde esto se esparcirá. Oh, trágico, muy triste. ¿Qué se puede hacer? Mejor veré a los demás pacientes. ¡El juez está a la vuelta de la esquina! ¡Sigue abultando! ¡Ay! Señorita Dulce de Limón, ¿está aquí? ¡Oh, oh! ¡Ahí voy! ¡Oh, no! ¡Espera, no se vaya! Estoy segura que puedo dejarlo tan alto como antes, incluso más. Señorita Dulce de Limón, ella debe ver a las otras chicas. Tiene razón. No sería justo. Nunca di nada como esto. Hola. Bueno, ¿qué opinas? Creo que es mejor que se detenga, señorita Ciruelita. Bueno, es que me mareé mucho. ¡Mareo! Pero espere a que vea a Frambuesita. Vamos hacia allá. Ya, ya. Es mejor que no te esfuerces, querida. ¡Oh, no! ¿Quiere decir que ya lo sabe? ¿No tiene suficientes puntadas? ¡Oh! Bueno, estoy segura de que se sorprenderá con lo que está haciendo Rosita Fresita. Sí, seguro que sí. Me temo que esto va más allá de la ciencia médica. Es peor de lo que describieron. Llamaré a más doctores. No se puede saber qué tanto se propagará. ¡Ah! ¡Cóbranse! ¡Ah! Demasiado tarde. No pudo tomar la medida. Voy a tomarte la temperatura. Nunca vi algo tan severo en todos mis días como doctora. ¿Doctora? Doctora Hazel Notby. Ahora, saca la lengua. Di A. Y dime por qué has estado apilando frutas. Para romper el récord mundial para ganar el concurso. Ella cree que está en un concurso. Pero sí estamos en un concurso. Todas nosotras. ¿Usted no es la jueza? Soy la doctora. El señor Caralarga me llamó para ayudarlas porque todas están enfermas. Pero no estamos enfermas. Chicas, no pueden negar su extraño comportamiento saltando y dando vueltas. Y apilando latas y frutas y... Ayudamos a Naranjita a ganar unas vacaciones para usted. ¿Unas vacaciones para mí? Si rompemos un récord mundial de mundo pequeño, ganaremos unas vacaciones gratis de la revista de viajes. Y nosotras pensábamos dárselas a usted. Oh, cielos. Esto es lo más maravilloso. No puedo creerlo. Pero fallamos. Creo que no fallamos. Naranjita, realmente te hiciste cargo y nos inspiraste a hacerlo mucho mejor. Más alto, más grande, más rápido. Más de lo que imaginábamos. Aunque ninguna haya roto un récord mundial. Ah, pero una de ustedes irrumpió un récord mundial. Lo hicimos como lo sabes. Soy el juez del concurso de la revista. ¿Tú? ¿Posli y Polilla? Sí. Tienen representantes en todas partes. Vaya, es difícil seguirles el paso a ustedes. ¡Mi pila de latas! ¿Es así como rompimos el récord? No. Tus rebotes en el pogo saltarín. Los he contado desde que te vi hace un tiempo. Y mira, tu saltómetro lo confirma. Hiciste 10 rebotes continuos más que el récord anterior. ¡Felicitaciones, Berrekin Bloom! Las chicas ganaron las vacaciones de tus sueños a cualquier parte del mundo. No sé qué decir. Estoy tan aliviado de que no tengan gufalú. ¿Cómo era? Gufalú pus huaiquitis. Está aquí en mi libro de medicina. ¿Gufa qué? Señor Caralarga, esto no es un libro de medicina. Es un libro de chistes. ¿Sí? Sí, es solo un libro de comedia lleno de tontos males inventados. Santos cielos, lo lamento mucho. Supongo que el chiste va por mi cuenta. No se preocupe, señor Caralarga. ¿Todo funcionó? Bueno, ahora que mi torre de frutas está en el suelo, ¿quién quiere venir al café a celebrar las vacaciones de Berrekin Bloom con una gran porción de... ¡Sufle de fresas! ¡Sí! ¡Viva, Rosy! Lugar, dulce hogar, lleno de recuerdos y de fresas. ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Quieren que les lea un cuento? ¡Cuento, cuento, cuento! De acuerdo. ¿Qué tal si les leo... ¡Este! Un cuento que yo misma escribí. ¡Sí! Es un cuento que tiene lugar aquí mismo en Tutti y Frutti. ¿Ya estoy en el cuento modita? ¿Y yo? ¿Y ya? Todos lo estamos. Se llama el largo invierno. Bien. Pueden pensar que todo esto sucedió en una noche de invierno, pero no fue así. ¿No fue así? No. No. Sucedió un día de invierno. Y porque era un día de invierno, pueden pensar que hacía frío. Pero no fue así. ¿No fue así? No. Estaba tan cálido como la primavera. A dondequiera que miraras, el invierno se estaba yendo. Ahora, pueden pensar que todos estaban felices. Pero no lo estaban. Por toda la ciudad, la gente lamentaba ver que el invierno se fuera tan pronto. Apenas diseñé esta colección de invierno. Luego la exhibí y ahora nadie se ha probado esta ropa. Apenas la han visto ni pudieron verla de cerca. Y ahora tengo que guardarlo todo. ¡Hola, frambuesita! ¡Hola! ¿Vinieron a comprar maravillosa ropa de invierno? Bueno, estamos buscando algo un poco más... ¡Primaveral! Eso me temía. Bueno, mejor me pongo a diseñar mi nueva línea de primavera. Por toda la ciudad, las cosas estaban así. La temprana primavera tomó a todos por sorpresa. ¡Pero espera, modita! Dijiste que tu cuento era sobre el invierno. ¿Y lo es? ¿Cómo puede ser invierno si hace calor? Bueno, tendrán que ser pacientes y ver qué ocurre. Y así estaba todo. La gente estaba triste por ver el invierno tornarse cálido. ¡Mucha gente! ¡Pero no todos! Aquí tienen... ¿Chocolate caliente? Debimos ordenar limonada. Sí, limonada bien helada. ¿Has notado el calor que hace afuera? ¿Qué tiene de mal una primavera temprana? ¡Absolutamente todo! Mi tienda está sobreabarrotada con pastel de frutas, avellanas y malvaviscos. Yo apenas pude mostrar el nuevo sombrero tejido y la bufanda y los guantes que me hizo frambuesita. La nieve se derritió antes de que tuviera la oportunidad de subir al trineo. O hacer un hombre de nieve. O jugar mi juego preferido. ¡Captura la nariz del hombre de nieve! ¡Oh, sí! ¡La nariz del hombre de nieve! De veras, me encanta ese juego. ¿Saben? Quizá no podamos usar nuestros guantes hasta el próximo invierno. Pero podríamos jugar Captura la nariz del hombre de nieve ahora. Para hacer eso necesitamos un hombre de nieve. ¡Exactamente! Y para hacer eso necesitamos nieve. No necesariamente. Bien, todo lo que tienen que hacer es mantener el confabulador jugoturbo encendido. Mantener este regulador apuntando hacia acá. Girar el congelador así. ¡Listo! ¡Nieve instantánea! Gracias, Berrikin Bruce. ¡Esto es grandioso! Y bien, a hacer nuestro hombre de nieve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, chicas. Recuerden cómo jugar. El equipo que se robe la nariz zanahoria del hombre de nieve del otro equipo y la lleve hasta su hombre de nieve anota un punto. ¿Preparadas? ¿Listas? ¡Espera! Acabo de darme cuenta. Nuestros equipos están disparejos. Nuestro equipo tiene cuatro y el de ustedes solo tres. Oigan. Sí. Tienes razón. Bueno, supongo que yo... Yo podría ser referee. Vamos, 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 vamos a correr, correr, correr. Vamos, vamos, a correr. Para ganar, ganar, ganar. Nuestro equipo es muy veloz. Nuestro equipo es el mejor. Nuestro equipo va a brillar y por eso va a ganar. Ahora y luego ganemos este juego. Ahora y luego ganemos este juego. Vamos, que se hace tarde. No hay por qué retrasarse. Que suene ese silbato que ganamos hace rato. ¡Sí! ¡Que comience el juego! ¡No regresa aquí! ¡Allá van! ¡Deténgala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atrápala! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡No regresa aquí! ¡Ellos tienen nuestra zanahoria! ¡Oh, no! ¡Deténgala! ¡Atrápala! ¡Dulce! ¡Atrápala! 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 ¡Cerecita! ¡Toma! ¡Buena jugada, Cerecita! ¡Increíble! ¡Impresionante! ¡Gracias! ¿Podemos jugar tan bien? Por mí está bien. Si les parece bien a las chicas. ¡Por qué no! ¡Por qué no! Oigan, ¿a dónde se fue el otro equipo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ajá, ja, 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 ja! ¡Eso no es justo! ¡Sin vuelos! ¡No está bien! Pero, pero... ¡No es justo! ¿Dónde dicen las reglas que ellos pueden volar? Creo que nunca tuvimos reglas. ¿El referee no hace las reglas? Estaba pensando, ¿realmente no es justo para mí que tome todas las decisiones sobre lo que es justo para todos los demás? Sí, es verdad. Y en Tutti Frutti, las opiniones de todos deben ser oídas. Así que, ¿cuáles les parecen que deben ser las reglas? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No estoy segura! ¿Berry King Bloom? ¿Y si la regla fuera simplemente cualquier cosa divertida? ¡Sí! 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 ¡Vamos a votar! ¡Muy bien! ¿Lo sometemos a votación? ¡Sí! Todos a favor de una única regla que sea cualquier cosa divertida, digan sí. ¡Sí! Los que se opongan, digan no. Los sí ganan. La regla ha sido aprobada. Disculpa, pero... ¿Ellas pueden hacer eso? No hay reglas en contra. ¡Cualquier cosa divertida! ¡Sí! 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 Oigan, ¿ellos pueden hacer eso? ¡Bien! ¡Bien! ¡Necesitamos esos zapatos que rebotan! Tengo una sugerencia. Creo que nuestra regla Cualquier Cosa Divertida podría funcionar mejor si mezclamos los equipos. ¡Sí, me parece bien! ¡Sí! Morita Cirulity se necesita. Ustedes formen un equipo con los Berrykins de este lado. Y el resto de los Berrykins pueden formar un equipo con frambuesita, naranja y dulce. Ahora, cada equipo tendrá las mismas ventajas. ¡Oh, no! ¡Miren! ¡Oh, oh! ¡Se derripe! ¡Rápido! ¡Un poco más de nieve! ¡Hagan algo! ¡Oh, allá va! ¡Oh, no! Lo siento, Rosita Fresita. Hace demasiado calor. La máquina de nieve no puede mantener la temperatura. Gracias por intentarlo, Berrikin Bruce. ¡Oh! Bueno, eso es todo. Fue divertido mientras duró. Justo cuando arreglamos nuestros equipos. ¡Oh! Supongo que tendremos que esperar al próximo invierno. ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué grande de ser! Un momento, chicos. Vengan todos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué no entiendo? ¿Y si hacemos nuestros hombres de nieve con otra cosa que no sea nieve? ¿O alguien tiene idea de qué podemos usar para construir un hombre de nieve que sea blanco y suave? ¿Quieres decir además de puré de papas? ¡Puré de papas! ¡Eso es! ¡Estaba bromeando! ¡Yo no! ¡Podría funcionar! ¡Vengan todos ahora! ¡Puré de papas! ¡Eso es! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Ahora se siente como en invierno! ¡Oh! Tal vez no debí guardar mi ropa de invierno. ¿Creen que hay demasiado frío y viento para jugar? Sí. Y pronto oscurecerá. Regresemos en la mañana. Mientras tanto, ¡chocolate caliente para todos en el café! ¡Sí! ¡Un café en el avión! ¡Suscríbete al canal! ¡Han desaparecido misteriosamente! También desapareció la zanahoria de este hombre de nieve. Y usamos la mayoría de las zanahorias que guardamos en el depósito de invierno para jugar el juego. Y parece que el invierno está regresando. ¡Ajá! ¡Los atrapé! Sé quiénes son nuestros ladrones. Ligeros de pies, pero no lo suficientemente ligeros. Pocos se imaginan que he leído 120 novelas de Patty Persimmon, chica detective. ¿O son 130? Y puedo decir sin lugar a dudas, sin la menor sombra de dudas, que los culpables son absoluta y seguramente... ¡Ardillas! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Zip, rastros de ardillas, tres pares de huellas. ¡Eso es absolutamente... correcto! ¡Oh, cielos! ¡Oh, vaya! Las ardillas pueden ser muy hambrientas, y tres son tres veces más hambrientas. ¿Y si no hay suficientes zanahorias para ellas? ¿Quieres decir, empiezan a comerse el resto de nuestra comida? ¡Sí! La cosecha que almacenamos por si teníamos un mal invierno. ¡Oh! ¡No será un mal invierno! Es decir, no se veía tan mal ayer. Parece que se aproxima una tormenta. En ese caso, ¿no deberíamos dejarles algo a ellas? Ya saben, compartir lo que tenemos. Pero si el invierno empeora mucho, lo que tenemos tal vez no sea suficiente para nosotros. ¡Sí! ¡Cierto! ¡Eso es verdad! ¡Completamente cierto! Estoy de acuerdo con Berrick y Bloom. Si llega una gran tormenta, nuestros pequeños jardines y huertos quedarán enterrados. Lo único que tendremos para comer hasta la primavera serán vallas congeladas. Creo que coincido con Rosita Fresita. ¿No deberíamos compartir? Creo que es la buena idea. ¡Veremos compartir! Pero podemos ponerle ventas con la que nos hagan. ¿Qué tenemos que hacer? Oh, ya que esto es realmente importante y todos en la ciudad tienen su opinión, creo que deberíamos votar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Votar es poder! ¡Voten! 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 Este voto es un sí. Y el último voto es un no. Entonces, sobre la pregunta si debemos compartir nuestro almacenamiento de comida para invierno con las ardillas y otros animales, ¡es un empate! Hay el mismo número de votos por sí y por no. ¡Oh! ¡Increíble! ¡Qué pasajero! ¡Qué pasajero! ¡Qué pasajero! ¿Todo el mundo votó? ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso creo que sí! ¡Espera! ¿Tú votaste? ¡Oh! ¡Tienes razón! Estaba tan ocupada encargándome de esto, que olvidé hacerlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Bien? No importa cómo vote. Algunos de ustedes estarán felices. Y otros, bueno, tal vez no tan felices. Ya conversamos sobre esto. ¿Qué es lo mejor para todos nosotros? Para toda la ciudad. Ya revisamos las predicciones del tiempo. Hemos sumado cuánta comida tenemos para el invierno. Y nos hemos preguntado, ¿es una buena idea repartir parte de lo que tenemos? No sabemos realmente cuánto durará el invierno. Como todos ustedes, yo... Solo puedo votar como pienso. Y como siento. Sobre si debemos compartir nuestra reserva de comida para el invierno. Mi voto es... Sí. Y si llega una tormenta y nos quedamos sin comida, ellos nunca me perdonarán. Todos en Tutti Frutti te quieren. Tenías derecho a votar como pensabas que era mejor. No fuiste la única que votó para compartir nuestra comida. Pero yo decidí el desempate. No te preocupes, Rosita Fresita. ¿Quiénes son? Parece que son unos Berrikins. Quizá vienen a decirme lo que piensan de mí. Bueno, es mejor enfrentarlos. Buenas noches para todos. Lo conversamos. Y hemos decidido que ha sido una referee y una líder paciente, Rosita Fresita. Tú respetas todos nuestros puntos de vista. Y por eso queremos pedirte que estés a cargo del manejo del almacenamiento de la comida de Tutti Frutti este invierno. Pensamos que... Pensamos que sería lo mejor para todos. Para toda la ciudad. ¡Sí! 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 ¿Por qué no nos reunimos aquí en la mañana y hacemos un plan? ¡Oh, sí! Ese parece ser un buen plan. ¡Sí! Después de resolver la situación de la comida, ¿podemos aún jugar captura a la nariz del Hombre de Nieve? Bueno, no veo por qué... ¿La veo? ¡La veo! ¡Miren! Bueno, creo que encontramos a nuestros ladrones de zanahorias. Pero no se comieron ninguna. ¿No tenían hambre? ¿Entonces...? ¿Querían jugar captura a la nariz del Hombre de Nieve? ¡Muy bien! Y así fue como sucedió en el inicio de un muy largo infierno. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos por ver! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.